Abraham Valdelomar, también conocido como el Conde de Lemos, fue un narrador, poeta, periodista, dibujante, ensayista y dramaturgo peruano. Es considerado uno de los principales cuentistas de Perú, junto con Julio Ramón Ribeiro. Sus cuentos se publicaron en revistas y periódicos de la época y él mismo los organizó en dos libros. Hoy leemos El hipocampo de oro. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El hipocampo de oro. Un cuento de Abraham Valdelomar. Como la cabellera de una bruja tenía su copa la palmera que, con las hojas despeinadas por el viento, semejaba un bersaglieri vigilando la casa de la viuda. La viuda se llamaba la señora Glicina. La brisa del mar había deshilachado las hermosas hojas de la palmera. El polvo salitroso, trayendo el polvo de las lejanas islas. La había tostado de un tono sepia y, soplando constantemente, había inclinado un tanto la esbeltez de su tronco. A la distancia, nuestra palmera se podría decir el resto de un arco antiguo suspendido aún el capitel caprichoso. La casa de la señora Glicina era pequeña y limpia. En la aldea de pescadores ella era la única mujer blanca entre los pobladores indígenas. Alta, maciza, flexible, ágil, en plena juventud, la señora Glicina tenía una tortuga. Una tortuga, obesa, desencantada, que a ratos, al mediodía, se despertaba al grito gutural de la gaviota casera. Sacaba de la concha facetada y de rosa la cabeza chata como el índice de un dardo. Dejaba caer dos lágrimas por costumbre, más que por dolor, escrutaba el mar. Hacía el siempre sincero voto de fugarse al crepúsculo. Y con un pesimismo estéril de filosofía alemana, hacía esta reflexión. El mundo es malo para con las tortugas. Tras una pausa agregaba «La dulce libertad es una amarga mentira». Y concluía siempre con el mismo estribillo, hondo fruto de su experiencia. Metía la cabeza bajo el romo y facetado caparazón de acaray y se quedaba dormida. Pero de una pobreza solemne y brillante era el pequeño rancho de la señora Glicina, cuyas pupilas eran negras y pulidas como dos espigas, y tan grandes que apenas podía verse un pequeño triángulo convexo entre éstas y los párpados. Sus ojos eran, en suma, como los de los venados. Blanca era su piel como la leche oleosa de los cocos verdes. Mas, con ser armoniosa como una ola antes de reventar, se notaba en la señora Glicina una belleza en camino. Una perfección en proceso. Algo que parecía que iba a congelarse en una belleza concreta. Se diría, el boceto en barro, para una perfecta estatua de mármol. Mas, la señora Glicina no era feliz, viuda y estéril. Decir viuda no es más que decir que su amor había muerto, porque en aquella aldea de la costa marina el matrimonio era cosa de poca importancia. Un día, había aparecido en el lejano límite del mar un barco extraño. Era como un antiguo galeón de aquellos en que Colón emprendiera la conquista del nuevo mundo. Cuadradas y curvas velas, pequeños mástiles, proa chata y áurea, sobre la cual se destacaba un monstruo marino. La nave llegó a la orilla en el crepúsculo, pero no tenía sino un tripulante. Un gallardo, caballero de brillante armadura, fiel retrato del príncipe Loegrín, el rutilante hijo de Parsifal. Aquella noche, el caballero pernoctó en la casa de la señora Glicina. Durmió con ella sin que ella se preguntara nada, porque ambos tenían la conciencia de que eran el uno para el otro. Se habían presentido, se necesitaban, se confundieron en un beso y, al alba, la adorada nave se perdió en la neblina con su gallardo tripulante. Aquel amor breve fue como la realización de un mandato del destino, y la señora Glicina fue, desde ese momento, la viuda de la aldea. Pasaron tres años, tres meses, tres semanas, tres noches, y al cumplirse esta fecha, la señora Glicina se encaminó por la orilla hacia el sur. Poco a poco fue alejándose de su vista al caserío. Las chozas de caña y estera fueron empequeñeciéndose. Las palmeras, a la distancia, parecían menos esbeltas y se difuminaban en el aire caliente que salía del arenal brillante como en acción de gracias al sol. Las barcas, con sus velas triangulares, se recortaban sobre la línea del mar y parecían pequeñas sobre la rizada extensión. La señora Glicina iba dejando sobre la orilla húmeda las delicadas huellas de sus pies breves. —¿A dónde vas, señora? le dijo un viejo pescador de perlas. No avances más porque en este tiempo suele salir del mar el hipocampo de oro en busca de su copa de sangre. —¿Y cómo sabré yo si ha salido el hipocampo de oro? Interrogó la señora Glicina. —Por las huellas fosforescentes que deja en la arena húmeda cuando llega la noche. Avanzaba la viuda y encontró a un joven pescador de corales. —¿A dónde vas, señora? le dijo. —¿No tienes miedo al hipocampo de oro? —A estas horas suele salir en busca de sus ojos —agregó el muchacho. —¿Y cómo sabré yo si ha salido el hipocampo de oro? En el mar se oye su silbido estridente cuando cae la noche y crece el silencio. Caminaba la viuda y encontró a un niño pescador de carpas. —¿A dónde vas, señora? le interrogó. —No tardará en salir el hipocampo de oro por el azahar de durazno de las almendras. —¿Y cómo sabré yo de dónde sale el hipocampo de oro? En el silencio de la noche cruzará un pez con alas luminosas antes que él aparezca sobre el mar. Caminaba la viuda. Ya se ponía el sol. En la tarde púrpura su silueta se tornaba azulina. Caía la noche cuando la viuda se sentó a esperar en una pequeña encenada. Entonces comenzó a encenderse una huella en la húmeda orilla. Un pez luminoso brilló sobre las olas. Un silbido estridente agujereó el silencio. La luna cortada en dos por la línea del horizonte se veía clara y distinta. Un animal rutilante surgió de entre las aguas agitadas y, en las tinieblas, su cuerpo parecía animado como una nebulosa en una noche azul. Tenía una claridad lechosa y vibrante. Chasqueó las olas espumosas y empezó a llorar desconsoladamente. Oh, desdichado de mí, decía, soy un rey y soy el más infeliz de mi reino. —¡Cuánto más dichosa es la carpa, más ruin de mis estados! —¿Por qué eres tan desdichado, señor? —interrogó la viuda. —Un rey bien puede darse la felicidad que quiera. Todos sus deseos serán cumplidos. Pide a tus súbditos la felicidad y ellos te la darán. —¡Ah, gentil y bella señora! —repuso el hipocampo de oro. —Mis súbditos pueden darme todo lo que tienen, hasta su vida que es suya, pero no la felicidad. ¿Qué me va en esos criaderos de perlas negras que me sirven de alfombras? ¿De qué me sirven los corales de que está fabricado mi palacio en el fondo de las aguas sin luz? —¿Para qué quiero los innúmeros ejércitos de lasmas que iluminan el oscuro fondo marino cuando salgo a visitar mi reino? —¿De qué los bosques de yuyos cuyas hojas son como el cristal de mil colores? —Yo puedo hacer la felicidad de todos los que habitan en el mar, pero ellos no pueden hacer la mía, porque siendo yo el rey tengo distintas necesidades y deseos distintos de mis siervos. Tengo distinta sangre. —¿Y qué necesidades son esas, señor hipocampo de oro? —dijo la señora Glicina. —Es el caso, señora mía —agregó éste— que tengo una conformación orgánica algo extraña. —Sólo hay un hipocampo, es decir, sólo hay una familia de hipocampos. —Se encuentran en el fondo del mar toda clase de seres, verdaderos ejércitos de ostras, carpas, anguilas, tortugas, hipocampos, sólo nosotros. —¿Y vuestros siervos saben que vos padeceis tales necesidades? —Esa es mi fortuna, que no lo sepan. —Si mis siervos supieran que su rey podía tener deseos insatisfechos, cosas inaccesibles, perderían todo respeto hacia la majestad real y me creerían igual a ellos. —Mi rey no caería hecho pedazos. —Y a pesar de todos los dolores, señora mía, ser rey es siempre un grato consuelo, una agradable preeminencia. —Y agregó con profunda tristeza. —No hay más grande dolor que ser rey. —Por la sangre y por el espíritu y vivir rodeado de plebeya gente, sin una corte siquiera capaz de comprender lo que es el alma de un rey. —¿Y se puede saber, señor hipocampo de oro, en qué consisten esas necesidades y cuál es la causa de tan doloridas quejas? —Se acercó a la orilla el hipocampo de oro, se alisó las aletas de plata incrustadas en perlas grandes como huevos de paloma, y a flor de agua, mientras su cola agitaba deformándose en la linfa, dijo. —Me ocurre, señora mía, una cosa muy singular. —Mis ojos, mis bellos ojos. Y se los acarició con la cresta de una ola. —Mis bellos ojos no son míos. —¿No son vuestros, señor hipocampo de oro? —exclamó asustada la viuda. —Mis bellos ojos no son míos. —agregó bajando la cabeza mientras un sollozo estremecía su dorado cuerpo. —Estos ojos que veis no me durarán sino hasta mañana, a la hora en que el horizonte corte en la mitad el disco de sol. Cada luna yo debo proveerme de nuevos ojos, y si no consigo estos ojos nuevos volveré a mi reino sin ellos. No sólo esto. Cada luna yo debo proveerme de mi nueva copa de sangre, que es la que da a mi cuerpo esta constelada brillantez, y si no la consigo volveré sin luz. Cada luna debo proveerme de la zaharte durazno de las dos almendras que es, lo que me da el poder de la sabiduría para mantener sobre mí la admiración de mi pueblo, y si no le consigo volveré sin elocuencia, y sería el último de los peces yo que soy primero de los reyes. Mis súbditos no necesitan la sabiduría e ignoran dónde se nutre, de dónde viene la luz. No comprenden la belleza e ignoran dónde reside el secreto de los ojos. La señora Glicina guardó silencio. Un breve instante, y el ibocampo continuó. Mi vida, señora, es una sucesión de dolor y de felicidad. Es una constante lucha. Mi placer, mi inefable placer, consiste en buscar nuevos ojos, buscarlos, mirarlos, amarlos, y luego robarlos, tenerlos para mí, poseerlos, gozarlos durante una luna, una luna íntegra. Mas luego viene la tortura. En los últimos días, mi felicidad se opaca, tengo el temor de perderlos, no sé qué va a concluirse, que sólo han de durarme un tiempo determinado y que tendré que sufrir, que buscar otros, que comenzar de nuevo. Y si sólo fuesen los ojos. Pero, ¿y la copa de sangre? ¿Y el azahar de Durazno? Ya veis qué tortura. Un dolor que se renueva cada veinticinco días. Una felicidad tan breve. Pero creedme, bien vale el placer tal sacrificio. Bien cierto es que no hay angustia más grande que la mía. Mientras estoy buscando los nuevos ojos. Pero cuando los encuentro, cuando gozo con aquel estado de duda, cuando veo, los que son para mí, porque yo comprendo cuáles ojos me están predestinados desde que os veo, cuando recibo su primera mirada, cuando a través de la distancia los nuevos ojos clavan en los míos, sus rayos inteligentes, elocuentes, fascinantes. ¿Habéis cambiado ya muchos ojos? Tantos como lunas llevo vividas. Sabed que los hipocampos somos más longevos que las tortugas. Yo he tenido ojos azules, azules como el cielo, como el agua clara, como esas noches que dejan ver la vía láctea, azules como el borde de las conchas que crecen en la desembocadura de los grandes ríos. Con ellos veía yo todo azul, azul, azul. ¿Os ocurre lo mismo? Preguntó con una cortesía verdaderamente real. Continuad, continuad. He tenido ojos verdes como las algas que crecen al pie de los muros de mi palacio, y que son las que dan al mar ese color verde que admiráis tanto. Los he tenido negros, negros como el fondo del mar, como un pecado, como la noche, como la germinación de un crimen, como la deslealtad, como el alma de la sombra, negros como esa perla en la cual termina mi cuerpo torneado, dijo con vanidoso acento, y amarillos y pardos, todos eran bellos. Dos ojos hibran sobre el motivo de estos versos. De un melocotonero, tal el primer y sazonado fruto, belloso y perfumado, en cuya pulpa la fibra es miel y carne, baja la primavera rosa y áurea. ¿Se acostumbra a uno tanto? Después de haber encontrado las pupilas nuevas, ya es imposible la paz. Es tan dulce alcanzarlas, que nada importa la angustia que cuesta conseguirlas. Pudiera sufrir diez veces más en ese empeño y siempre la felicidad excedería en sufrimiento. El mismo sufrimiento, cuando es por un par de pupilas nuevas, llega a parecerme una felicidad. Es como, no sabría deciros señora, pero es el amor. Es más que el amor, mucho más. ¿Tenéis vosotros, los seres de la tierra, un concepto tan limitado de las cosas? Luego, cambiando de tono, le costaba la cabeza sobre un banco de arena, abandonando su cuerpo al vaivén de las olas, entre las cuales su cola se movía, mansa y tranquila como un péndulo. Agregó, mirando fijamente a la viuda, a propósito, a propósito, ¿qué ojos tan bellos tenéis señora? Os parecen bellos, repuso la señora Glicina, porque vos los necesitáis, pero a mí solo me sirven para llorar. A veces pienso, agregó, que si no tuviese ojos, no lloraríamos, no tendrían por dónde salir las lágrimas. Oh, entonces saldrían del lado izquierdo del pecho o de aquí, de la frente, dijo señalando la suya donde brillaba una perla rosada. ¿Y qué haréis mañana, a la hora en que el horizonte corte por la mitad el disco rojo del sol? ¿No habéis encontrado nuevos ojos, nueva copa de sangre y nuevo azar de durazno? Ya lo veis, moriré. Moriré antes de volver a mi palacio donde no me reconocerían y donde me tomarían por un montacarpas. Y soy ozo larga, dolorosa y conme foderamente. ¿Qué darías, oh rey de oro, por conseguir estas tres cosas? Daría todo lo que me fuera solicitado hasta mi reino y qué cosas podría dar. Podría dar el secreto de la felicidad a todos los que no fueran de mi reino. Todo lo que los hombres eran está en el fondo del mar. Del mar nació el primer germen de la vida. Aquí, un hipocampo de oro antecesor mío fue rey de los hombres cuando los hombres sólo eran protozoarios, infusorios, gérmenes, células vitales. Aquí en el mar están sepultadas las más altas y perfectas civilizaciones. Aquí vendrán a sepultarse las que existen y las que existirán. El mar fue el origen y será la tumba de todo. Vuestra felicidad que consiste en desear aquello que no podéis obtener existe aquí, entre las aguas sombrías. Yo os podría dar todo lo que me pidierais. Tengo yo en la tierra un amigo a quien mi más antiguo abuelo hizo un gran servicio. Él, si pudiera caminar, vendría a mí y me daría lo que tengo menester cada luna. Pero él es inmóvil y está pegado a la tierra. Él debe la vida y posee una virtud merced a uno de mi familia. ¿Vos necesitáis algo? —Sí —dijo la señora Glicina. Yo amé a un príncipe rutilante que vino del mar. Le amé una noche y me dijo —Cuando pasen tres años, tres meses, tres semanas y tres noches, ve hacia el sur, por la orilla, y nacerá el fruto de nuestro amor como tú lo desees. Y he venido. Aquí me veis y os daría mis ojos o llenaría la copa de sangre y buscaría el durazno de las dos almendras si vos me dierais el secreto para que nazca el fruto de mi amor tal como yo lo deseo. Brillaron en la noche los ojos ya mortecinos del hipocampo de oro. Su faz se alegró y tembló de emoción. —Pues bien dijo el hipocampo de oro vuestro hijo naceda. Oídme y obedecedme. Iréis caminando hacia el oriente. Encontraréis un bosque penetraréis a él. Cruzaréis un río caudaloso y terrible y cuando éste os envuelva en sus fortis sentiréis. La flor de durazno de las almendras la copa de sangre y las pupilas mías son para el hipocampo de oro y llegaréis a la orilla opuesta lo demás vendrá solo. Cuando tengáis la flor de los tres pétalos vendréis con ella me entregaréis vuestras pupilas me daréis la copa de sangre y la flor de durazno y moriréis enseguida pero vuestro hijo habrá nacido ya. ¿Estáis de acuerdo? Estoy de acuerdo dijo la señora Glicina y marchó hacia el punto señalado. Tal como se lo había dicho al rey la señora Glicina llegó a la orilla del río caudaloso pero había llegado con las carnes desgarradas con las uñas fuera de los dedos y apenas podía tenerse en pie se sentó bajo la copa de un árbol y cayeron sobre ella como alas de mariposas blancas los pétalos de un durazno en flor. ¿Dónde estará el durazno de las dos almendras? exclamó. ¿Quién me quiere? Susurró entre la brisa una dulce voz. El rey del mar el hipocampo de oro me manda a ti vengo por el azahar de los tres pétalos que crece en el durazno de las dos almendras. Es lo más amado que tengo dijo el durazno pero es para el rey que fue bueno conmigo córtalo y la señora Glicina cortó el azahar y el durazno se quedó llorando. Muy poco faltaba para que la línea del horizonte cortara por la mitad el disco del sol cuando llegó la señora Glicina. El hipocampo de oro la esperaba lleno de angustia. Llena mi copa de sangre dijo y la dama sin lanzar un grito de dolor se abrió el pecho cortó una arteria y la sangre brotó de un chorro caliente haciendo espuma hasta llenar la copa del rey que la bebió de un sorbo. Dadme el azahar de durazno de las dos almendras dijo y la dama sin lanzar un grito de dolor le dio los tres pétalos que el rey guardó en el corazón de una perla. Dame tus ojos que son míos dijo y la dama sin lanzar una queja se arrancó para siempre la luz y entregó sus ojos al hipocampo de oro que se los puso en las cuencas ya vacías. Ahora dame mi hijo exclamó. Llévate el tallo del cual has arrancado los tres pétalos y mañana tu hijo nacerá. ¿Qué quieres que le dé? ¿Puedo darle todas las virtudes que los hombres tienen? ¿Puedo ponerle de una de ellas doble porción pero sólo de una? ¿Qué porción quieres que le duplique? La del amor dijo la dama. Sea así a Dios tú lo quieres así mañana después del crepúsculo morirás pero tu hijo vivirá para siempre. Gracias gracias oh rey del mar ¿Qué vale lo que te ha dado cuando tú me has dado un hijo? Las últimas palabras no las oyó el hipocampo de oro porque ya su cuerpo rollizo y torneado se había hundido en el mar dejando una estrella rutilante entre las ondas frágiles. fin